¿Qué es la clave del storytelling? Las claves del storytelling es ser capaz de conectar con la audiencia al que una marca o persona se dirige, con un mensaje claro, auténtico, que traslade los valores y el propósito que defienden esa persona, marca o organización. ¿Qué es la clave del storytelling? El storytelling está siendo tratado y trabajado ahora por las marcas como una herramienta de marketing para diferenciarse, lograr un posicionamiento dentro de un mercado que está cada vez más competitivo y homogeneizado. Este taller les va a aportar todo el contexto de dónde nace el storytelling, para qué sirve, cuáles son sus claves y cuáles son esos pasos a seguir para generar un buen relato y una narrativa que pueda trasladar mensajes potentes de una marca. Lo más importante es que pongan en práctica sus habilidades comunicativas, siguiendo todos esos pasos que voy a tratar de trasladarles y que se atrevan a contar historias auténticas con un prisma también creativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!